All I need is your love tonight All I need is your love tonight ¿Cómo te gusta pasarte? Definitivamente, es un pobre loco sin vergüenza Comienzas a la vuelta regresa ¿Para que te la cuentes? Definitivamente, es un pobre loco sin vergüenza Hey tú, imbécil Apagas o te apagas Hey tú, imbécil Pónganse a bailar, cara de virga 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2 y da 1, 2, 3, 2, 3, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!